Bien, estamos en las fiestas de la Pascua y la Resurrección y el mensaje de hoy de este encuentro de María con Jesús, María Magdalena con Jesús trae un mensaje especial porque María lo quería mucho debido a que había recibido la sanación, la única persona que la había comprendido y había estado con ella y le dio ese mensaje tan especial de perdón de los pecados también y entonces lógicamente que una vez que se dio cuenta de la desaparición de un ser querido, sobre todo una persona tan importante para ella como cualquiera de nosotros humanamente, pues tiene esa disponibilidad tan grande de decir, ¿y ahora qué hago? Y al saber que se murió el ser querido que era Jesús, no hallaba qué hacer. Entonces, sin embargo, María, los otros discípulos salieron corriendo a ver, pero siempre quien ama, corre y va y ve y busca todos los medios para ir al sepulcro. No tuvo miedo porque una de las cosas interesantes en la vida de la espiritualidad también que encontramos en el Evangelio es la mujer muy dispuesta a seguir todas las insinuaciones del mensaje llamado por Dios, ¿no? Por eso ellas, los discípulos se quedaron en la casa como fueran hoy, pero las mujeres especialmente, esta mujer sale corriendo porque le tenían un gran aprecio. Imagínense si le cambió la vida, si le dio el mensaje de salvación, si todo lo que su vida, el cambio de vida para ella fue muy importante, ¿no? Entonces, ¿quién no iba a darle gracias a Dios? Porque siempre en la vida de uno encuentra, pues hay personas que de pronto no le ayudan, pero hay personas que le ayudan inmensamente en la iglesia, ¿no? Y me ha dicho que le digan, ya hizo oración, vaya a la Santa Misa, venga con nosotros, participe en un retiro y todo eso. Y cuando ve eso, que va cambiando su vida, que va mejorando su familia, que va mejorando su autoestima, porque gran parte de la vida de uno es cuando uno se aleja de Dios, se aleja de los caminos de Dios, pierde su autoestima espiritual, siente totalmente abandonado y de ahí que nacen todas las buscas de la vida, sabidas y por aquel, puede buscar una felicidad que nunca la va a encontrar a espaldas de Jesús. Pero entonces María Magdalena había pasado todas esas calamidades de la vida como ser humano, las malas decisiones que había tomado, en fin, entró a un califón sin salida. Y la única y la crítica también que había recibido del pueblo, de la gente, imagínense, lo que pasa también dentro de la vida cristiana, ¿no? Cuando una persona está mala, entonces todo el mundo la critica, todo el mundo la echaba, pero no le da esa mano especial para decirle, no temas, tú puedes cambiar, puedes ser mejor, busca a Dios, en fin y todo eso, pues entonces ahí es donde uno realmente. Y entonces recobra poquito a poco su autoestima y comienza a ver que la visión, que la vida es Dios, que su vida es su comunidad, que esos amigos son los que valen, ¿no? Sobre todo lo encamina el Señor. Y lo mismo le pasó a la María Magdalena. Entonces, por eso al morir Jesús, lógicamente que le dio duro, por eso lloró amargamente, ¿no? Lloró amargamente también. Y fue tras la tumba, no le importó que hubiera enemigos, sino que fue allí a buscar el cuerpo de Jesús, ¿no? Entonces, el mensaje lindo es que los ángeles, ¿por qué lloran? ¿Por qué lloran? Él no está ahí. Él le ha dado la vida. Él ha resucitado. No hay que llorar más. Ahora mantenga en su vida ese recuerdo y esa vida de Jesús. Y entonces a Jesús le aparece María, ¿no? Entonces, esa es la parte linda de nuestra vida también en la conversión. Siempre, en los momentos difíciles, nos llama por nuestro nombre. ¿Qué te pasa? ¿No crees en la vida? Yo he resucitado. He muerto por ti y he resucitado. Yo estoy aquí otra vez para seguir ayudándote a darte vida y vida en abundancia. Ánimo. No llores más. Lloramos nuestros pecados, sí. Pero ahora has recobrado la vida y es la resurrección. Y yo estoy contigo. Y le pido un favorcito. ¿Cuál es? Entonces, vaya allá y busca a mis discípulos y dígales que yo estoy, que allá nos vamos a ir en Galilea. Lleve ese mensaje. Entonces, la parte bonita es esa de no quedarnos en el pasado, recordando y llorando nuestros pecados porque ya fuimos perdonados. Ahora haga la misión. Ahora dé testimonio. Sientes alegre. Siéntese contento. Cante la aleluya. En fin y todo eso. Y es el mensaje ahora de la Pascua, ¿no? De la Pascua de la resurrección. Entonces, hay que llorar los pecados, sí. Pero no quedarse llorando los pecados, sino ahora vivir intensamente la vida de la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que ahora nos recompensa. Entonces, la autoestima, la baja autoestima que teníamos, la frialdad, la angustia, la lloradera, se quita todo eso y se comienza a vivir la vida de Dios. Ahora puedo gozar, puedo respirar, puedo hablar de Dios, puedo hablar de mi vida, de mi dignidad. Y eso es lo que quiere también aquel que ha cambiado de vida. Que le lleven vida bien aún. No que le hablen del pecado, sino que le hablen de vida. Y el proceso uno va descubriendo que lo que tenía baja autoestima, no era feliz, no podía hacer nada. Entonces, esa es la parte más hermosa que el Señor nos pide en esta semana y todo el tiempo, ¿no? Ahora viene lo que hay que hacer, la tarea, ¿no? Ya no tanto llorar, sino ahora, ¿qué hay que hacer para llevar? Vaya, lleven el mensaje a mis discípulos. Y Berto, estoy con ustedes, allá nos vamos a encontrar, ¿no? Qué misión tan bonita, ¿no? Y María Madreña salió corriendo a llevar el mensaje. El Señor ha estado con nosotros. Y va a venir a Berto, ¿no? En el tiempo de la resurrección, la aparición. Entonces, es la parte linda de este mensaje. Y vamos a pedirle que también nosotros hemos experimentado el Viernes Santo, porque el Viernes Santo es nuestro día de llorar los pecados. Pero llega el sábado santo y el domingo, la resurrección. Y después del domingo, a llevar el mensaje del Señor con mucha alegría, ¿no? Y por eso estamos celebrando la Eucaristía, por cada uno de nosotros también. Y todavía por aquellos que todavía están llorando el Viernes Santo, porque no son capaces de cambiar, dar el paso a la conversión. Pero pidámosle para que ojalá también vuelvan a mirar a Jesús, resultado para que puedan tener vida y vida en abundancia. Gracias. 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 Gracias.